Con Raycon en el Freemax vamos allá Cuando empieza la melodía a ti solita te mueve Yo soy Raycon Malib Sabe que tu cuerpo pide lo que te entretiene Soy Brian y aquí estoy yo Relata y disfruta el rato No le echemos tanta mente Llámame y pase lo que tenga que pasar Porque la noche es una, 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 una Porque la noche es una, 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 una Mami de la tarde Una, 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 una Y es que esta noche es una, 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 una Con Raycon en el Freemax vamos allá Así que dale que tu nene ya vengo Esta noche es única así como mi flow Así que dale tu rock, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es una, 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 una Dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es una, 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 una Y es que la noche es una, 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 una Hace lo que tenga que pasar Muchos niños, muchos kilos por cartela Mujeres sueltas que griten la soledad La que baja la disco y sombras de la noche Mi hijo de carrera y pa' quitarla a todas el rollo Pa' mi no tiene título, yo soy su discípulo Quiere que la coja y le cierre mi cubículo Quiere que le dé lento, directo al estímulo Yo te lo pongo al final del capítulo Porque la noche es una, una, una Y como tú ni tú, una, una Huelando cuerpo a cuerpo tú nunca se intentó Disfruta de la vida y divierte el bonito Porque la noche es una, una Y como tú ni tú, una, una Huelando cuerpo a cuerpo tú nunca se intentó Disfruta de la vida y divierte el bonito Dile rey tú y yo, vámonos Bajo la luna llenas solos Así que dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es hoy Tú y yo, vámonos Bajo la luna llenas solos Así que dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es hoy Cuando suena la melodía tú solita te mueves Así, así Sabes que tu cuerpo pide lo que te entretiene Ya que soy yo Relájate y tómate un trago No le demos tanta mente Que pase, no te diga que pasar Porque la noche es una, 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 una Y como tú, una, una, una Y como tú, una, 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 una Con Recon en el remix, vamos allá Sony baila en pasión Con el que lo pone a hacer fila Soy el con el líder Eh, 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 que no se te olvide D-divicano de Muncher D-divicano de Muncher D-divicano de Muncher Y el científico va a hacer fila Ey, mami Recuerda que La noche es una Que la noche es una Let's go Let's go Let's go Señorita Ocasí que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita En una noche de alcohol Y de besos sin control Eso es lo que necesito Pa' olvidar su amor Pa' olvidar su amor Pa' olvidar su amor